La Asociación del Sector Primario Manchego, SEPRIMAN, ha manifestado públicamente su intención de formar parte de la Mesa de la Nueva Interprofesional de la Denominación de Origen Valdepeñas. Todo ello después de haber apoyado la concentración de agricultores realizada el pasado lunes en la Plaza de España, coincidiendo con la moción de la defensa de la DEO, llevada a pleno por el Partido Popular, para llegar a un acuerdo y refundar la interprofesional entre productores de uva y bodegas.